Al igual que Rafa Muñoz, por ejemplo. Porque aquí está el Mundial de los 50 Mariposas. Pues ahí tenemos calle número 6, Beatriz Gómez. Calle número 4, Lara Kranjón. Calle 5, La Rusa, Jana Martinova. Ahí está la salida. 400 estilos femenino. Calle 6. Recuerden, Beatriz Gómez. Tenemos de momento, pues, esa tercera, cuarta posición. Parece que ha cogido ya algo de ventaja por la calle 3. La italiana, Alesia Polieri. Sí, Polieri. Calle 3, Alesia Polieri. Una nadadora de la EBA. Y la calle 1, segunda posición, ¿eh? Calle 1 y calle 2. Pero eso es tiro fuerte, ¿eh? Polieri es muy buena mariposista. Es su mejor estilo y lo normal es que salga apretando. Luego sufre más en los otros tramos, ¿eh? Pero sí que se toca salir con muchas ganas. Y es también una tremenda nadadora, como vea. Es la misma dada en una quinta y se vieron las caras muchas veces el año pasado en el Campeonato de Europa Junior. Antiene esta primera posición. En estos primeros 100 metros, Mariposa, Alesia Polieri, en la italiana, por la calle 6. Bueno, pues intenta ahí Beatriz Gómez, que va a llegar. Bueno, Mariela les aposta ahí casi en el último lugar, ¿no? Va a realizar ese viraje, vamos. Tiene ahora espalda, sigue siendo la calle 3, ¿no? Con Alesia Polieri. No es más espaldista Polieri, lo que es peor es brazista. A ver si vea, el objetivo de vea es que no se descuelgue mucho porque son sus peores estilos, la mariposa de la espalda. Y lo normal es que en braza empiece a recuperar terreno con respeto y no estén es a octava plaza. Y empiece a moverse un poco. Lo que se está echando encima es la francesa Lara Grandjean. Es la favorita. Es la favorita. Se está echando ya encima recortado de manera constante a la italiana, Alesia Polieri. Calle número 4, la favorita. Viene también la calle número 5, Gianna Martinova. Y tenemos ese plano, prácticamente ya a la par, la italiana y la francesa. Calles 3 y 4. Calle 5. Y parece que ahí en espalda está, bueno, está recuperando algo. Está recuperando algo por la calle 6, Beatriz Gómez. Está echando por la quinta plaza. Después de los tres primeros puestos, pero recuperando posiciones. Recuerden que viró la última, ¿no? La mariposa viró la última. La mariposa. Y ahora abraza. A ver, ahora abraza. A ver si ahora puede mejorar, recortar un poquito más. A ver si amplía en el plano. Y vemos a Bea en la abraza, que es una delicia como nada. Lo que vemos es a la francesa Lara Grandjean. Primera ya. Calle 5 también se echa encima. La rusa, Gianna Martinova. Entre estas tres, Lara Grandjean, Alesia Polieri, Gianna Martinova. Va a estar la victoria, ventaja para Lara Grandjean. Lo demás es que a calle 5 coja también a la 3. Es muy buena brazista y Polieri, como decíamos antes, sufre. Y esta es Bea, que ya tiene una braza muy buena. Va a virar en quinto lugar ahí. Va a alcanzar a calle 2 seguro en este tramo. Y a ver si se puede acercar a Polieri. Está un pelín lejos, la verdad. Pero se recupera mucho. En la abraza se recupera mucho. Y más cuando no es brazista, se te hace muy largo. Lo demás es que a Polieri, que le cuesta más este estilo, pues se empiece a frir. Y si ve que poco a poco se le aleja la cabeza, pues no es nada descabellado. Empezar que Bea le puede coger y la está cogiendo muchísimo. Ahí la vemos, sí, sí, sí. Por la calle 6 ya es cuarta. O sea, ahí va a tocar. Último viraje ya para el último estilo, el crawl. Cuarta pira Beatriz Gómez y tiene a tiro. Tiene a tiro por la calle 3. Desde luego tiene a tiro a la italiana, Alessia Polieri. Puede optar al podio, puede optar a esa tercera posición. La ventaja clara para Lara Grangeon. Luego Martinova, la rusa, segunda. Y Beatriz, que, bueno, pues está intentando ahí acercarse. Ya no solo a Alessia Polieri, sino también a Martinova. Pero tiene ahí... No es más cruel esta verdad, en el último largo le puede dar un susto a Polieri. Que Polieri yo la veo que está sufriendo. Y Bea va más. No, 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 es que está ahí, está ahí. Va a luchar por la tercera posición después de ese viraje. Segundo largo, los 100 primeros metros en octavo-último lugar en esta serie rápida. Vamos, se la ha comido, ¿eh? Sí, sí, ya ahí está. Ahí está ya tercera posición. Y, bueno, le van a faltar metros para ser segunda. Le van a faltar metros para ser segunda. Porque Yana Martinova, fíjate, Yana Martinova va a ser segunda por poco. Tercera posición, por tanto, para Beatriz Gómez. Se impone Lara Grangeon, la francesa, la rusa, Yana Martinova, segunda. Y Beatriz Gómez, primera medallita. O primera rana en esta... Primera rana, medalla de esta jornada. De esta jornada para la representación española, para el equipo español. Que ha nadado de una manera magnífica. Esta prueba ya decíamos que da muchos giros porque hay muchos especialistas que presumen de fuerzas en su estilo, que intentan sacar la máxima ventaja, como es el caso de Polieri, que salió muy rápido en los dos primeros tramos. Y Bea se ha ido a jugar sus cartas, que es lo que hablábamos, ¿no? Una muy buena abraza y un muy buen cruz para terminar. Y ahí va recogiendo a gente agotada, como Polieri, que ha visto sufriendo muchísimo. Incluso ha estado a punto de coger a Martinova, ¿no? Cuando a los 200 metros parecía totalmente imposible, pues Bea ha metido ahí un cambio de ritmo y ha hecho un muy buen tiempo. De 4'47'30 está muy bien. Sobre todo porque soy consciente de lo duro que está entrando ahora mismo y que ahora no está en su mejor momento ni mucho menos. Está en pleno periodo de carga y hacer 4'47' en pleno periodo de carga es un tiempo muy, muy bueno.